Música Hey que tal muy buenas a todos y yo soy amigo Kaiser Ventos y bienvenidos a por fin un miércoles más de la Natsuno Taisa y los 7 pecados capitales Estamos aquí ya después de un capítulo muy bueno, nos dejó bastante énfasis para lo que sería lo que se viene dentro de este nuevo arco Y vamos a esperar que nos va, como nos va a sorprender este capítulo Ok, el capítulo anterior me mencionaron de que el opening cambió un poco, entonces vamos a ver que pasa, vamos a ver como sucede todo este tipo de cosas Entonces, estoy bastante hypeado este día y ya quiero que empiece este, esta belleza de episodio La verdad que a mi me encanta esta serie, aunque tenga sus problemas con la animación, con las caras, los pechos grandes de Meliodas Entonces vamos a continuar y espero que les guste este video y esta videoreacción, dejen su pulgar arriba Vamos a darle en 3, 2, 1, ya Ok, tenemos ahí a Chandler y Cusack Chandladro y Cusack Cusack Chandler Cusack Ok, este cuate es un problema, pero realmente es un problema No solamente porque mata borreguitos, sino porque genera noche Y o sea, cuando dije, ah, no está Meliodas, pero está Escanor, pero al tener esa habilidad valió gorro Valió gorro tener a Escanor porque es inservible Ok, nos quedamos aquí Me encantan sus ojos de Elizabeth, ¿qué más se ven? Ok, eh, porque, ah, ok, porque puedo usar full counter Ok, ok, ok Ok, ese es un problema Esas alitas de King que me dan risa Ok, es momento de que se pongan rudos Ok, hubo un ataque fingido O qué pasó, o no sé, qué onda Ok, fue una ilusión nada más Ah, ok, ok, ok No es lo mismo si él lo mantiene en el aire O sea, no tiene la misma habilidad que Meliodas Ok, ok, tiene que esperar Va, 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 va Te lo compro Es tu fin, carnal Es tu fatality La verdad no lo creo O sea, no creo que un personaje tan poderoso Que hizo Jikos ahorita a Merlin Hizo pequeñita, mucho más pequeñita a Diane Oh, esto se ve muy padre Ok, estamos mejorando, estamos mejorando La verdad que este capítulo puede ser muy prometedor Pero también puede ser de que terminemos decepcionados Pero yo espero que pase lo primero Porque... no sé No lo sé Así una Natsuno Taisai Como me encanta la música Con nuestros héroes que no se parecen a los afiches La, 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 la Ya no se me ocurre nada La, 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 la La, 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 la Ok, vamos a reaccionar de nuevo Ah, es esta rosa, ok Esta rosa Empieza muy bien la canción Por el momento vamos viendo lo mismo ¿Qué deberá King? Ah, digo a este Gouter que estaba como Como si estuviera partido, no sé Dos manos de quien son Ok, eso ya lo hemos visto Guiltonder y Margaret El símbolo de las diosas Ok, están Quien sabe quien sea ese carnal Nuestro poderosísimo escador Ok, está la pelea ahí Berlín haciendo sus rayitos El señor está rosa Está rosa Ok, él se va a enfrentar Oh Señor Meliodas ahí No, Elizabeth, como diciendo No Las consecuencias de las maldiciones Eh, no sé qué dicen Un golpe directo Ellos no están tan De acuerdo Oh, sí Ya se calmaron No sé No sé No sé No sé No sé ¡Buta-kun, no te preocupes! ¡Leyson Shastifal, Daigo-Keytay! ¡Increase! ¡No! ¡No! Bueno, al menos la armadura de ayuda... ¡Ah, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es fácil? ¡No, no! ¡No puede ser tan sencillo! ¡No puede ser un ataque tan sencillo! Si, 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 si... ¡No puede ser un ataque tan sencillo! El señor, ¿no? El álbum celestial ha sido efectivamente No se puede pasar a lo tanto de daño No hay mucho fuerza No hay mucha fuerza El arma de la muñeca de la magia Se ha quitado una vez No se ha quitado nada No se ha quitado nada No se ha quitado nada Hay que tener un poco de desplazamiento, ¿no? Es un orden absoluto ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? Esto está de muy, muy, muy mal No lo sé, pero este sí está muy, muy, muy retorcido ¡Dora! 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 Aunque es pequeña Aunque es pequeña, ¿todavía mantiene su nivel de poder? ¡No! ¡Dora! ¡Endos! ¡Dora! ¡Dora! ¿Qué es lo que se llama el poder de la vida? ¿Qué es lo que se llama el poder de la vida? ¿No? ¿No? ¡Primzon Requiem! ¡Dorodoro! Está muy enfermo este cuate ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Van! 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 No me gusta mucho esto Ese es ese es quien No sé, es que este cuate Ok, Kink está en modo ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, está dando el quemarropa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo conoce, no sabe que él es el muerto viviente ¡Ay! ¡Van! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, van es van Gouter Eso es lo que puede pasar, pero no sé King Siento que es suficiente para poder defenderlos a todos ¿Qué harás, Gouter? ¡Vamos, King! ¡Que aguanta! ¡Vamos, King! ¡Que aguanta! ¡Vamos, King! ¡Vamos, King! ¡Vamos, King! ¡Vamos, King! ¡Vamos, King! Es lo que le... ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué no dices la verdad? ¿Vamos, King! ¿Vamos, King? ¿Vamos, King? ¿Vamos, King? ¿Lo que ha sido el señor que había visto? ¿Vamos, King? ¿Vamos, King? ¿Qué me lo sé? No, 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 no... Exactamente Eres un digno rey Eres un digno rey todavía Empecé a quererte No Exactamente Ok, sí está haciendo otra No, esto está muy complicado Y no se tienen refuerzos Como un bala Está loco este cuate Está mal, o sea No, 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 no ¿Cómo le cambia el rostro de tanta maldad? ¿Qué es eso? ¿Cómo le cambia el rostro de tanta maldad? 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 Oooo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gouter, no! ¡Bien, dos! Con eso ella quedará muy débil y se tendrá que ir. ¿Gouter? ¡Oh! 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 ¿Con esto es notar? ¡G provedha! ¡Todos! En mi alma, no se ha perdido el enemigo de Corsele. ¿Dónde esta, güey? ¿Nos estuvo mal灯ida? Eh, no entiendo Tomándote Está terrible ¿Ambos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! Este, vamos directamente a la adelanto Bueno, la adelanto Bueno, se lo vimos en la película, ¿verdad? ¿Cómo que siete pecados capitales al fin? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Esto se va a poner muy feo Muy, muy, muy feo Bueno, pues espero que les haya gustado este video Eh, no sé qué les, qué parezca a ustedes Qué es lo que vaya a suceder Eh, no sé qué, qué vaya a suceder ahorita Esto está muy crítico No, no, no hay forma de cómo lo derroten prácticamente Eh, esta cosa está rotísima Y no, no, no No le veo en forma Nada me cuadra a mí ahorita Pero, pues sí No, no, no No, no hay forma Bueno, pues espero que les haya gustado Eh, recuerden también Eh, estar dentro de los videos de Halo Que he estado subiendo junto con mi amigo Son videos muy buenos Muy, este, entretenidos Muy divertidos Nos la hemos pasado riendo Siempre que hemos grabado él y yo Ha sido muy divertido Entonces espero que les Le echen un ojo Y que, pues, le agarren el gusto también A este tipo de videos Muy bien, pues espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Sale